¿Frijol? Sí. Para que no se... Lo que le dije. Pues también se sale y no ves que no se pega. Este frijol se sale alrededor. Yo digo que debe de llevar más frijol para que se quema frijoles. Digo yo. ¿Cuánto se puso? ¿Vale? Vale, no sabe. ¿Cuánto se puso el frijol? No, ahorita no hay la de 11.50. Un chivo en 11.50 frijol. Aquí en el... ¿La de dónde? Sí, porque no es mucha. ¿Cuánto? 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 A ver. Un chivo a cinco. Bueno, un frijol... ¿Cuánto? 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 Como ahorita este, mira, son tres latas. ¿Pero cuánto? No sé en cuánto lo compró David. No, esto es mucho, esto es para todos, esto es para... Para todos, pues. Para eso. Ya lo voy a tener nosotros, que no hay nada más. Puede que nos ofese en la mano, por ahí los querías. Porque ya tenías tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?